El grupo de secuelas neuropsicológicas y neuropsiquiátricas que están presentando pacientes post-COVID han sido denominadas como neuro-COVID. Actualmente la mayoría de los pacientes han sido jóvenes y están reportando problemas que van desde embolias, parálisis faciales hasta déficit de memoria. Estamos teniendo muchos pacientes jóvenes con problemas en déficit de la memoria a corto plazo. Dentro de lo que ahorita ha englobado el aspecto de la consulta o la cantidad de pacientes, podemos dividir en aquellos pacientes que han desarrollado por neuropatía, por COVID, cefalea por COVID, que imita en muchas variantes, además tiene un patrón migranoso. Especialistas señalan que incluso lo han conceptualizado como una especie de COVID prolongado. Es obvio, alteraciones de la sensibilidad en el cuerpo, fenómenos de deterioro en la memoria, trastornos de ansiedad, depresión. Pueden reproducir aquellas sintomatologías neurológicas, ya sea en la fase aguda o secular, de una misma forma. Pueden emanar reacciones, consecuencias, repercusiones sintomatológicas agudas o secuelares que expresa ahorita actualmente el COVID. También hay pacientes que han desarrollado espectros sintomatológicos que van desde un simple trastorno sensitivo de ardor, calambre, hasta afectaciones en la función motora, por lo que recomiendan a todos los pacientes que tuvieron COVID realizarse una evaluación neuropsicológica tras haber presentado alguno de estos síntomas, principalmente disminución del olfato o gusto, cefalia, letargia, insomnio o visión doble, disminución en la atención, memoria u otra afectación de funciones cognitivas. Adriana Calao, Meganoticias.